Comisiones Obreras y UGT Canarias han analizado los principales ejes de la estrategia sindical a seguir en Canarias ante un otoño caliente. El encuentro de las comisiones ejecutivas de ambos sindicatos efectuadas la semana pasada se analizó la situación de abordar en los próximos meses por el movimiento sindical en las islas y se pusieron en común los principales ejes de la estrategia sindical para hacer frente a los principales retos a abordar en un próximo otoño previsiblemente muy caliente. Antes de nada agradecerle la presencia aquí. Esta rueda de prensa se ha convocado como consecuencia del encuentro que tuvimos la semana pasada las dos comisiones ejecutivas de UGT y Comisiones Obreras Canarias. Encuentros que periódicamente hacemos en la idea de ir compartiendo los análisis de la situación y las estrategias también a seguir dentro de esta larga trayectoria que llevamos de unidad de acción tanto en Canarias como a nivel de Estado. Lo primero que hemos considerado es que la situación requiere pues que celebremos este tipo de encuentro invocando una unidad de acción que consideramos que dada la circunstancia se debe extender a otras organizaciones sindicales tanto las que en estos momentos estamos coincidiendo en la cumbre social como aquellas otras que forman parte de lo que se ha venido llamando el frente sindical. Y en ese sentido nosotros volvemos a reiterar nuestra apuesta por la necesidad de que las organizaciones sindicales estemos unidos en las actuales circunstancias y porque en esa unidad pues sea compartida también con el conjunto de los movimientos sociales que operan en Canarias porque como todo el mundo sabe estamos a la espera de decisiones importantes que posiblemente vamos a conocer en los próximos días. Estamos hablando de la posibilidad de un rescate del Estado español. Si eso se produce desde nuestro punto de vista pues eso va a dar lugar a nuevos recortes que se van a sumar a todo lo que se han producido en esta legislatura y eso va a agravar aún más el descontento que se ha manifestado últimamente del conjunto de la población, de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales en la marcha que tuvo lugar en Madrid el pasado 15 de septiembre y que nosotros también lo vinculamos a una situación, a una generalización de la crisis que va más allá de una crisis económica. Yo creo que estamos inmersos también en una crisis política, una crisis social, una crisis generalizada que es el propio sistema democrático el que está en peligro también y que eso requiere el que los poderes públicos se legitimen, se legitimen ante los ciudadanos entre otras cosas con la propuesta que nosotros hemos planteado de la necesidad de un referéndum donde el gobierno somete a los ciudadanos las medidas que están poniendo en marcha, la política que se está siguiendo que en ningún caso estaba recogida en los propios programas electorales con el que se presentaron las elecciones y con las que ganaron las elecciones. Pero esa estrategia de petición de un referéndum en modo alguno es contradictoria con la estrategia que están siguiendo también los sindicatos insisto, tanto en Canarias como a nivel de Estado de movilización sostenida y que puede dar lugar en un futuro próximo si se consuman las medidas que nos tememos como consecuencia del rescate y como consecuencia también de las propuestas que se recojan en los próximos presupuestos generales del Estado a la convocatoria de una nueva huelga general. Es decir, que en ningún caso nosotros esa posibilidad la hemos descartado. En la próxima semana las organizaciones, tanto UGT como comisiones obreras, a nivel de Estado tienen previsto la celebración de sus órganos de reuniones, de sus órganos de dirección y en las que posiblemente se va a avanzar en el análisis de la situación y en las medidas a tomar próximamente. Nosotros pensamos que es compatible una cosa con otra y que además si bien en Canarias como ya se ha venido repitiendo existen motivos más que suficientes, incluso mayores que en el conjunto del Estado para que las movilizaciones necesarias, nosotros consideramos que son necesarias las movilizaciones como una forma de respuesta, de salir de la pasividad, se adquieran la forma de huelga general. Pero pensamos que este tipo de movilización tiene más fuerza en un ámbito a nivel de Estado. Incluso lo deseable es que fuera a nivel europeo. Y en ese sentido sí nos consta que se están dando algunos pasos para plantear alguna movilización de este tipo, al menos los países del sur de Europa y en cualquier caso sí se tiene previsto que a nivel de la Confederación Europea de Sindicato, antes de que acabe este año se convoque alguna movilización de gran alcance. En este sentido nosotros creemos que por lo tanto es necesario partir de este análisis general para entrar ya al detalle en las cuestiones específicas de Canarias y eso le va a tocar a mi compañero Gustavo Santana, Secretario General de UGT Canarias. A todos y a todas, siguiendo con la exposición de Juan Jesús, yo creo que lo que se vislumbra es una actividad bastante intensa la semana que viene con encuentros tanto a nivel europeo como a nivel estatal, pero también en Canarias, donde el día 24, el lunes a las 11 de la mañana nos han convocado a un consejo asesor del presidente del gobierno, donde nosotros como sindicatos más representativos en Canarias y con presencia en ese consejo asesor que emana directamente de nuestro estatuto de autonomía, le vamos a manifestar el análisis que hemos hecho entre las dos organizaciones sindicales y le vamos a decir que como gobierno de Canarias tampoco puede eludir sus responsabilidades en un momento en el que también la calidad democrática está en juego, donde Canarias es el territorio no solo nacional, sino también a nivel europeo que peores indicadores presenta y que también se nos enciende una alarma con la previsión de que siga la destrucción de empleo en Canarias en los próximos meses. Nosotros le queremos decir en este consejo asesor al presidente del gobierno de Canarias que ese llamamiento a la rebelión que ha hecho debe convertirse en una resistencia real en donde nosotros abogamos por llegar a grandes acuerdos en materias tan sensibles para la comunidad autónoma de Canarias y que están de moda en ese debate público a todos los niveles, como puede ser el modelo de Estado de un nuevo sistema de financiación autonómica. Creemos que tenemos que avanzar ya para configurar también lo que debe ser nuestro régimen económico y fiscal y cómo debe presentarse o qué debemos hacer con respecto al estatus que Canarias tiene que tener ante la Unión Europea como región ultraperiférica. Y también queremos decirle, darle nuestra opinión sobre la preocupación que atañe con respecto a la reforma de las administraciones públicas. Todo ello con un objetivo, queremos cambiar esta tendencia que durante ya varios años se viene dando para reactivar la economía y no sólo para mantener el empleo, sino para crear empleo. Y creemos que el gobierno de Canarias puede hacer muchísimo más. Por eso, como principio general y como idea principal, le vamos a lanzar la idea de que convoque de manera urgente una cumbre canaria política, social y económica para intentar aglutinar el mayor acuerdo posible con respecto a nuestro estado de las autonomías porque nosotros consideramos que estamos asistiendo por parte del gobierno central amparado por la política de recorte de la Unión Europea a una involución constitucional. Y ante eso, como comunidad autónoma y en plena capacidad de su estatus y de su autonomía, creemos que todos los sectores debemos avanzar hacia un amplio acuerdo en las materias que he citado con anterioridad. Lo que estamos diciendo es también que en ese consejo asesor que tiene presencia a las confederaciones empresariales en Canarias, una vez que ha pasado este tiempo, yo creo que hay causas más que suficientes para hacer un análisis exhaustivo de que las medidas que se han llevado a cabo no han servido para nada. Que mucho más allá de que las confederaciones sigan haciendo un seguidismo de ese discurso político que emana del gobierno central con su responsabilidad como confederaciones empresariales en Canarias, yo creo que ya deben abandonar ese discurso y apelar a que deben cambiar este tipo de políticas para cambiar esta tendencia y no solo mantener el empleo en Canarias, sino crear empleo. Creo que recientemente la propia COE a nivel estatal ha sacado una publicación de que prevé que siga avanzando hacia la destrucción de empleo. Por lo tanto, si ellos mismos están manejando esos datos, es una constatación clara de que las políticas que se han llevado a cabo no han servido para nada. Y existen alternativas. Nosotros continuamente le hemos dicho cuáles son nuestras alternativas. Y el Consejo Asesor del Presidente del Gobierno, tanto Comisiones Obreras como UGT, le vamos a manifestar lo dicho, porque creo que es un momento importante para retratarse ante la opinión pública canaria. Y en ese sentido, nosotros lo que le vamos a manifestar durante la semana que viene, a partir del lunes, al Gobierno de Canarias, teniendo constancia que durante la semana habrá una reunión de los sindicatos a nivel europeo y el día 27, tanto Comisiones Obreras como UGT, tenemos reuniones a nivel estatal donde definiremos un calendario de movilizaciones, porque nuestra pretensión es que mucho más allá de seguir avanzando hacia las desigualdades, pues construir también en Canarias un escenario de justicia social y de igualdad plena. No podemos seguir en esta sintonía. Bueno, vamos a ver. Las alternativas yo creo que pasan fundamentalmente por un giro a las políticas de ajuste en la línea que están planteando no solo las organizaciones sindicales, sino muchas fuerzas políticas, incluso a nivel de Europa, incluso algunos magnatarios que acaban de ganar las elecciones. Por eso pensamos que es un giro de las políticas que se siguen a nivel europeo y que se tiene que trasladar tanto a nivel del Estado como en Canarias. Y eso requiere fundamentalmente algo que yo he leído en este fin de semana y que a mí me parece que es una frase acertada, y es pasar de la austeridad para pobres a la austeridad para ricos. ¿Y cómo se consigue eso? Por eso fundamentalmente yo creo que todavía existen recursos, existen beneficios, existen riquezas. Esa riqueza se está repartiendo cada vez de una manera más desigual y eso se llama reforma fiscal, se llama combatir el fraude y se llama en definitiva apostar por otro modelo de crecimiento, pero impulsado desde el papel que en estos momentos le corresponde a las administraciones públicas y eso requiere inversión pública y requiere un papel de liderazgo que no se está produciendo en ningún lado en estos momentos, ni a nivel de Estado ni a nivel de Canarias. Y eso también creo que serviría para parar la crisis política institucional que en estos momentos se está generalizando en el Estado español y que amenaza incluso, digamos, la propia configuración del Estado español como todo el mundo sabe, como consecuencia de las políticas de austeridad, hay una desafección a todos niveles, tanto del Estado democrático como del propio sistema institucional, el propio Estado, y eso se traduce en que en algunas comunidades el sentimiento separatista, independentista, está creciendo. Y es lógico que eso se produzca porque esa desafección se está produciendo en otros términos en el conjunto de la población también aquí en Canarias. Y nosotros creemos que ahora tenemos la oportunidad, quizás de las últimas oportunidades para reconducir esto. Si no es así, pues evidentemente si no se ponen en marcha estas alternativas, no solo no se va a resolver el problema de la crisis económica, sino que lo que esta crisis económica va a verse acompañada también de una crisis política que yo creo que no me gustaría ahora mismo aventurar donde podemos acabar. Consideramos que primero eso tiene un mensaje político de profundo calado. La intervención del Estado ante la capacidad autónoma del gobierno de Canarias de gestionar sus recursos, pues lo que hace es quitarle autonomía plena al propio gobierno de Canarias para poder administrar y gestionar los recursos que al fin y al cabo son de todos y de todas las Canarias y que nosotros le decimos que se podía haber hecho mejor y que se tiene que hacer mejor. Y que hay todavía tiempo de hacerlo mejor, pero lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es decir claramente por qué tipo de políticas es la que apuesta o por las políticas que está aplicando el Partido Popular a nivel de Estado o si cree que existe otro modelo en Canarias. Nosotros creemos que existe otro modelo en Canarias y que Canarias pues tiene muchísimos aspectos que puede desarrollar y que puede estimular, como puede ser su régimen económico y fiscal y otras herramientas técnico-jurídicas que debe poner en valor. También en materia legislativa. Si el fondo de liquidez, que es lo que ha dicho Juan Jesús, esconde la trampa de controlar por parte del Estado y de centralizar por parte del Estado la gestión y la administración de los recursos de la comunidad autónoma estaríamos asistiendo, insisto una vez más, ante una involución constitucional de un profundo calado político. Y nosotros decimos que eso sería una mala noticia y que el gobierno de Canarias debe cambiar sus tornas y posicionarse claramente. Porque no ocultemos que esto tiene un trasfondo ideológico muy claro por parte del Partido Popular. Bueno, en Canarias todos sabemos la cantidad enorme de EREs, de despidos que se están produciendo. En el caso concreto de Videoreport, pues también creo que es conocido la posición sindical de apoyo a los trabajadores y de rechazo de esas medidas. Pero eso se suma también a lo que está sucediendo en otras empresas y entidades públicas. Y nosotros creemos que, ya en ese tema también, pues ahora supongo que Gustavo intervendrá, porque creemos que en Canarias se va a seguir destruyendo empleo. Esa cifra que se daba a nivel de Estado de los 6 millones aquí se va a aumentar en la proporción correspondiente o más. Y una de las vías más importantes para que se produzca esa destrucción de empleo es en todo lo relacionado con el sector público. Empresas públicas, ayuntamientos, funcionarios, laborales, y también en todas las empresas privadas que mantienen su actividad en torno a las administraciones públicas, como vigilancia, seguridad, mantenimiento, limpieza, todo ese tipo de actividades. Por lo tanto, si queremos realmente plantearnos el objetivo, como objetivo número uno, al menos el mantenimiento del empleo, esto son malas noticias y yo creo que se está apostando por la vía equivocada. Yo por aportar datos y vincularlo con alguna otra pregunta. Después de seis meses de reforma laboral, aquella que anunciaba que era la gran herramienta de la estimulación de la actividad económica y de la creación de empleo, pues datos ya objetivos para que ustedes los tengan claros, los expedientes de regulación de empleo han aumentado en un 88%. De ese 88%, solo un 50%, y esto responde a tu segunda pregunta, corresponde a despidos objetivos. Tengamos en cuenta que esta propia reforma laboral, si la vinculamos con la futura ley o la futura reforma de las administraciones públicas o el proyecto de ley de base de régimen local, teniendo en cuenta que hay ayuntamientos canarios que ya han aplicado expedientes de regulación de empleo extintivos, como puede ser el caso de Galdar o como puede ser el caso de La Oliva, teniendo la información nosotros encima de la mesa que hay grandes ayuntamientos que en la tramitación administrativa de sus planes de recursos humanos dejan abierta la posibilidad de los despidos dentro del sector público, nosotros vamos a asistir a una espiral de despidos que en Canarias, bajo nuestro punto de vista, va a crear una fractura social sin parangón. No hay comunidad autónoma que con una tasa de desempleo de un 33%, que a final de año ya la propia COE nos avanza, que en todo el territorio vamos a tener más de 6 millones de parados en nuestro país, y que en Canarias, como esto sigue así, va a superar el 35%, por decir, una cifra no demasiado alarmante, fíjense lo que estoy diciendo y con el tono que lo estoy diciendo, pues no hay gobierno, no hay territorio que lo soporte, porque ni tan siquiera se acerca, por asomo, a los indicadores o a los consejos que la propia Unión Europea nos da en materia de cohesión social. Y Canarias tiene un problema por su peculiaridad geográfica y es que la descohesión social, por nuestra condición insular, puede ser brutal. Puede ser brutal. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias, es poner la bota al arma donde la tiene que poner. Y nosotros vamos a insistirle una vez más en el Consejo Asesor y lanzamos una idea con el ánimo que de que en Canarias las confederaciones empresariales también hagan un acto de responsabilidad y un acto de autocrítica. Porque esto que ellos han defendido, que ha sido la gran herramienta, no ha servido para nada. Y aquí o estamos todos juntos en Canarias para proclamar nuestra capacidad de autogobierno, de poder estimular la plena capacidad del Estatuto de Autonomía en Canarias e intentar poner freno a las políticas centrales y europeas o no vamos a llegar a ningún sitio. Por eso es nuestra propuesta. Oiga, urgentemente usted tiene que convocar una cumbre Canaria a nivel político, social y económico, en donde estemos todos los sectores afectados, para poner el acento y el foco en el estímulo de la actividad económica, en la creación de empleo y en la protección social. Y de eso se trata. Y el que no quiera, pues que se lo diga a la opinión pública y se retrate. Porque al final quedará ese retrato ante la historia de Canarias y cada uno y cada palito que aguante su vela. Eso es lo que le vamos a transmitir en el Consejo Asesor del Presidente del Gobierno el próximo lunes a las confederaciones empresariales y al Presidente del Gobierno en Canarias.